Mar chileno. Continúa la controversia. Bolivia anuncia demanda en la Haya y Chile está atento. Los especialistas creen que es difícil que la Corte Internacional de Justicia acepte escuchar el reclamo de la paz. No tiene jurisdicción para ver este asunto. El tratado de 1904 es anterior al Pacto de Bogotá y el propio Pacto de Bogotá, que es del año 48, establece que la Corte no tiene jurisdicción para ver temas regidos por acuerdos anteriores al año 48. Bolivia retiró una reserva que había opuesto a exactamente ese artículo del Pacto, lo que paradójicamente le abre el camino a la Haya, pero le impediría impugnar los límites de 1904. Los expertos estiman que se trata de un nuevo intento entre muchos anteriores de revisar la situación. En 1920 Bolivia ya había llevado su reivindicación marítima a la sociedad de las naciones, pero sin éxito alguno. Yo me atrevería a decir que ni un tribunal en el mundo va a cambiar una frontera establecida y que ha sido respetada por más de 100 años. En el supuesto de la demanda, Chile debería presentarse en la Haya, pero los expertos creen que de pronunciarse el Tribunal Internacional Bolivia se juega todo o nada. El fallo de la Corte es definitivo e inapelable, así que no es posible seguir por la vía judicial. La única forma en que Bolivia puede aspirar realmente a tener acceso al Océano Pacífico es a través de una negociación con Chile. Lo que yo lamento es que al ser rechazada la demanda boliviana, ello va a durarle mucho tiempo en que se vuelvan a crear condiciones que hicieran posible ese diálogo. Si bien hay que esperar los argumentos de Bolivia, muchos coinciden que hay que considerar los plazos de una eventual demanda que podría coincidir con el cambio de gobierno de nuestro país. Yanifer Lobos, CNN Chile.